Y rodeado de amigos y varios integrantes de la política regional y nacional, tomó posesión el nuevo secretario del Interior de la Gobernación de Santander, Andrés Fandiño Boorques, mientras que el saliente secretario Manuel Ricardo Sorsano se va con sus metas cumplidas. El nuevo secretario se desempeñaba en la oficina de víctimas de la Presidencia de la República y ha llegado con el firme propósito de seguir los pasos de su antecesor. Mi mente es trabajar por las víctimas, trabajar por la seguridad, trabajar por la población vulnerable, trabajar por todo y cada una de las personas en sus derechos. Eso es lo que vamos a hacer. Mientras tanto, el saliente secretario dice irse con la frente en alto y con el deber cumplido, dejando un departamento como uno de los más seguros del país. Hoy entregamos un departamento seguro, departamento más seguro del país, un departamento libre de violencia, un departamento garantista de los derechos humanos, de los líderes sociales.